Bueno, estamos en una, hemos estado, estamos todavía en una primera semana donde podemos incluir algunos exámenes médicos que se hicieron, algunas evaluaciones y primera semana de entrenamiento, creo que llevamos 11 entrenamientos ha habido una buena respuesta del grupo, estamos trabajando en los temas de fuerza específica del fútbol, con mucho juego en espacios de diferentes medidas, con mucho juego colectivo, con mucha circulación de pelota, jugando con rapidez y va mejorando la respuesta de los futbolistas y estamos conformes como vamos. Bueno, no nos olvidemos de Valencia, no nos olvidemos de Valencia porque nosotros somos muy dados a, ni le carguemos tampoco muchas las cosas a Borja porque a veces me queda la sensación que Borja es el salvador que ha llegado para el Junior y nosotros debemos mirarlo como un jugador importante para el equipo, pero no cargarle una mochila generando expectativas que son normales, pero no deben ser, no deben ser, es un jugador para el equipo, es importante sin ninguna duda, tiene su trayectoria, sus antecedentes, lo demás también la tienen y nosotros iremos utilizando los futbolistas, que entendamos que nos permitan hacer un buen equipo. Vamos por lo de Piedraíta. Marlon, una rara coincidencia, ¿verdad? Pero las cosas no así, lo mismo que le pasó el acondicionamiento del torneo pasado, al principio. En los gemelos, no tengo claro, hay que preguntarle al médico, no voy a ponerme a hablar cosas que no son, pero creo que la lesión puede sacarlo del trabajo. Dos, lo de Zunino ha sido un jugador en este momento, hace días que no hemos hablado de eso, pero era un jugador que estaba en los planes de pronto intentar algo porque es un jugador que juega de lateral y juega por la banda y juega por adentro, medio campista, o con experiencia, pero no tengo en ese sentido ninguna novedad. Y lo otro fue... ¿Lo de Pavón? Lo de Pavón, sí, sí. Nosotros estamos tratando de que no ocurran las cosas que han ocurrido siempre en el Junior y darle una mirada al pasado con varios arqueros, que creo que el único que logró tener continuidad y dar una gran respuesta fue José María Paso. Después los demás, como Chimá y otros muchachos, se fueron desapareciendo en la suplencia y ahí se quedaron y se quedaron y desaparecieron. Y no queremos que ocurra lo mismo con Pavón y creemos que Fontalbo tampoco nos ocupa lugar en la inscripción porque es un sub-20 y el lunes creo que ya, si Dios quiere, estará con nosotros a costa Miral Barranquilla para tener partidos allí, en la medida que Roberto entienda cuándo tiene que jugar o si siempre o si hay algunos partidos. Y estamos buscando de que Sergio tenga la posibilidad en algún equipo de atajar porque si Asciende tiene creo que 23 años, entonces después 24, 25, cuando tenemos que tener 27, 28 años y no juega nunca. Eso no debe ocurrir y jugador que venga del Barranquilla aquí al equipo debemos achicar siempre el margen de error, no traerlos por traerlos y que después se tengan que devolver ya con una edad más avanzada cuando el Barranquilla en su proyecto ligado al Junior, la idea es siempre jugar con jugadores más jóvenes y hacer ese proceso previo al paso al Junior. Sí, vamos a jugar creo que el 15 y 18, con el 15 vamos a jugar con Jaguares y el 18 con Unión Magdalena y después está en la mira hacer un juego entre nosotros aquí con el Barranquilla en la misma semana de campeonato iniciando la semana, puede ser un martes probablemente, hacer un entrenamiento de fútbol con ellos, con los dos equipos que podamos armar y esperar ya el partido, no sabemos si va a ser 24 o 25, así que eso es lo que tenemos previsto.